Miedo, pero bueno. A ver, confiando en la autoridad, a veces nos llevamos unos chascos. Parece que a su camioneta le encantó a la autoridad. Y vea la historia. El 5 de marzo, Antonio fue a una junta a la escuela de su hijo. Y al salir... Ya están cuatro personas afuera de la camioneta donde yo la dejé. Y uno, ellos se representan como agente ministerial. Y justamente ellos hacen su trabajo en reclamación de vehículos ladrados. Señala que después de unos minutos le informaron que su vehículo tenía reporte de robo. Me llevan a mí, dos agentes de ellos se suben conmigo para llevarme a Oca. Me piden mi libertad y me piden 15 mil pesos. No les dio dinero. Y la camioneta quedó asegurada a pesar de que demostró que no tenía ningún reporte. Verifican que no tenía reporte de robo la camioneta. A pesar de eso estuvo preso. El juez determina que yo soy inocente. Yo voy a ir al MP a recuperar mi camioneta y esas personas se me irán a darme en mi camioneta. ¿Por qué argumentan? Porque argumentan que la camioneta... Sí, sí. Ahora en otro estado me dicen que tiene reporte de robo. Acudimos al corralón donde se supone que está la camioneta y platicamos con el titular. En este caso particular sí es necesario que la persona acude con nosotros para cerciorarnos cuál es el trámite que tiene. Y...